¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Los ambulantes queremos trabajar! ¡Unión, volantes, no reprimas más! ¡Vamos conmigo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.